www.feyyaz.com la miramos se ve que empalma se baja bien porque cortaron todo la miramos la miramos ¡Cuidado! Agírate que yo te llevo para delante A mi me dice cuidado, pero como diciendo que le voy a hacer daño ¿No ves que voy parado casi? Sí, sí, pero es que no sé qué busarte te digo Pues quita el medio que yo te llevo para delante Si vamos lento, tenía que coger un grupo que vaya lanzado Entonces sí que se va a cagar La gente es que... Se mete por... No, es que yo he visto que se ha puesto con el basura Ahí va ¡Toma! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. perasus, perasus, que es grave encarar la mejor encarar el culo, el culo tiene que estar así bueno, como tú, te lo veas mejor no tiene nada, frena un poco y ya está Javi, tú no te lo bajas, ¿no? vale, cogele la bici ¡Ostia, Rafa! ¡Rafa! ¡Cago en la puta! ¡No se cae en bici y se cae andando! ¡Ja, ja, ja! El que bajaba ahora por último, no el otro cuando iba por aquí ¿Has saltado por aquí? No, ha levantado la rueda de atrás, tío así de lado ¡Ah, hijo, qué cabrón! Porque ese tiene dominio ¡Qué cabrón! ¿Cómo ha dominado ahí, tío, eh? La rueda de atrás levantada así No somos como nosotros que somos pardillos Ya la segunda vez que viene y se lo pinza demasiado No, no, pero se baja bien Se baja bien, no tiene nada Tengo que tirar el metal cual y sin pesado Si está más complicado, bajando, andando, tío Sí, 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 eso lo hice yo Eso lo hice yo, pero cuidado que aún bajando No hay carretera así, sales derrafando Es Rafailla Dice, no, yo bajo andando que me caigo Salió rodando ¿Por dónde vas? ¿Qué va a dar la vuelta al pueblo? Son primas Rafael, que ahora ya todo es bueno, tío La puya va empujando la bici Espérate, que si no tenemos que parar Venga, va Muy bonito, veo Un salto Palo, palo Botella Qué palo A la botella Entendí un palo Otra botellita Un regalo Casi la pierdo Arriba Casi la pierdo Cuidado 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 joder los finales ahora ostia el arro, joder, joder putas, que leñazo esta chula, esta no la he hecho yo, es la primera vez que la hago Rafa, que te va a grabar de lado, Rafa, que te grabo te vas a ir para tu chica, Rafa, no sé, si viene lento no la hará no, no, no la hace nunca se la vea así, macho, Rafa, sin pensarlo, ya está si lo piensa, ya no la hace no la ha ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Casi, casi! Es que está muy suelto el carrero, eh, tío. Está muy suelto, suelto, eh, tío. No, no, como te quieras así. El salva un poco mero en el suelo, eh. No, no, a mí se ve. Sí, sí. ¡Cuidado! ¡No te esperan a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No te esperan a mí! ¡Ya hay un salto, colega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, chica puta! ¡Esta era la barrancosa! ¡Sí! ¡No te esperan a mí! ¡No te esperan a mí! ¡El gollo pollo! ¡Baja tú y graba el salva! ¡Bajando el barranco, si es eso, baja! ¡Uff! ¡Uff! ¡Nos en eleña! ¡No te esperan! ¡Uff! ¡No te esperan a mí! ¡Anda Valley! está guapo guapo eh, mira que chiquitillo si te lo dices que si me lo dices que te grabo no tiene nada eh, es frenar y ahí tienes un saltito donde está el tronco este de la derecha pero es que ni te vas a la derecha o sea es limpia ha bajado por aquí, por aquí a la derecha, sigue por aquí se va al mismo sitio? si, si he hecho que salto chaval, digo puta pedazo de saltos, que guapo guapo de pelotas, es que te sube la adrenalina la va a tirar otra vez? cuanta tumba que se vea bajando tumbate en la hoja espera voy a quitar la bici vas a saltar o no? hoy no tu salva, a ponerte la gopro debajo del salto salva sin miedo, juan te ha quitado el titulo era juan sin miedo? no lo harás jajaja tienes que comer más espaguetis? yo creo que si no es que esto se lo comería hasta que no se lo coma jajaja eso si va muy les nota muy rullito jajaja jajaja ahora que subo a la izquierda el tornillo ahí, se está abierto la mierda se ha soltado, si yo venía, lo tienes flojo y va aquí, lindio, lindio, que pasa, venga a mirar dentro de la cabeza no veíamos nada la rondana tiene un poquito de mierda ya, eso sí se está aflojado y se está abierto si no, se ha perdido el tornillo, volvemos la perida no, no está ahí el tornillo, si no está roto, está aquí no, Rafa, está aquí sí, bueno, me marca por aquí ¿por aquí? vale, vale 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 está pues esto es coronavirus y esto es el jefe ah vale, entonces es esa vale, vale Kobi y jefe el jefe es ese espérate que pasen todo esto y ya la cabeza no la veo ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Una cataplasma que es una mierda? seguro que es el que ibas por ahí no la veo ah mira, ahí está ¿hacemos una foto en la cabeza? claro ahí bueno, va a pillar y va a venir la cabeza jajaja 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 Juan, deja la bici ahí arriba, que no moleste, déjala ahí jajaja la bici allá arriba para que no moleste y no hacemos las fotitos venga Juanillo, dale caña al mando de un vídeo oye, cabrón Juan, no te pare ahí en medio ese maricón eh, recto, aquí me marca recto ¿me marca recto? si, porque a lo mejor hacen un viabío si, si, déjalo ahí eh, si eh, me he perdido, espérate, espérate que me he perdido ¿me parece que aquí? ¿me parece que sí? ¿de abajo? aquí hay algo si, pero es que me marca más para acá es por aquí, es por aquí tira, tira tira Juan estaba guapo el tramo del GF este si cuidado con la piedra cuidado con la piedra como se hunde, tío está un tío en la rueda en el polvo está chula, eh está muy suelta está muy suelta bien, 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 bien jajajaja 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 sigue recto recto para abajo si no hemos salido es por ahí joder, no hemos salido de track jajajaja que bonito era por abajo nos hemos confundido no es por aquí no es por allí no, bajéis no no, esperaros es para arriba si joder, es que esto está muy mal por ahí no, por ahí no hay más ¿hay algún camino por ahí? no, no no, no, es para arriba jajajaja jajajaja javi, ¿hay algo ahí o no? no, es que hay un camino que baja para abajo pero del tipo curriol pero del tipo curriol jajajaja 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 yo para mí que el fiti no lo bajó, eh se tiró por ahí a la derecha oh, qué guapa, tío jajajaja 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 salimos donde hemos empezado antes ¿estamos arriba? sí, sí, sí jajajaja si quedas por ahí, sales a donde tú decías, ¿no? guapacono, se truñó jajajaja jajajaja bajamos bueno, tú sabrás que te la conoces, yo no creo es chunga o qué? no ahí te tocas Muy chula, muy chula No había piel ahí Subcamino de cabritas Tira, tira Por aquí, Juan Aquí hay un caminito No sé si es este el que tú dices El resto, el resto Creo que he sido un poquito más abajo Asómate un momento Bueno, es R Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bajando Baja en dos pues esta vertical eh esta baja vamos en cero coma espérate, voy a esperar a esto, espérate, espérate ah ve, para tomar abajo espérate, espérate aquí que esto confunde para, para tenemos acabado, ¿no? ¿no? a la derecha